¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, nos acabamos de hablar con los miembros Es un otro hecho que la acción ya ha terminado La donna está moviendo para la boca de Trabou He estado con dos meses de consideración Lo cual ha pasado en el momento ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de motivo para la acción? Bueno, el motivo principal de la acción de hoy en el momento está Es un mal servicio con los miembros Están fuera de las instancias de cuidados médicos En ciertos miembros tenemos que requerir un cuidado especializado Por algún motivo que no hay gente para la firma No hay doctor disponible Acción de tres papel Y personas concernidas con un candidato de día Durante un tiempo en el cuidado médico y un caso específico andando En el caso de esta, lo que nos vemos es es masual de las instancias de uniempico ¿Es másual de las instancias de las instancias? Sí, por supuesto Porque como veamos No hay 시청aciones Es un momento en el momento en el aqueléctrin Esa es una situación очень ch� Por la parte delante delante Y la compañía tenía una situación financiera En el presidente delante como un candidato de traidor, lo tengo en casa entonces, si está atrasando la tensión entra dentro de la tienda y, naturalmente, cualquier cispa ahora aquí puede ocasionar una cadena entonces eso se debe a ver ¿Ahora que tú no vas a traer el barco? Tú no vas a traer el barco ¿Qué es una palabra? ¿Tú no vas a traer el cambio en el cuadro de traer la persona? En todo caso, es una situación específica de la persona y si tienes más gente, si no vas a traer el barco también tienes un problema y puedes atender todos los problemas por eso, si saludos a gente, no puedes acceder y, garante, que nos acceda y, garante, que nos acceda y, por dos cosas, que nos vamos a continuar con la gerencia para que nos llegue a la solución para que todo otro problema que nos tenemos ¿De qué se acción es para que nos llegue a una palabra? Bueno, lo cual está muy bien con la manera de tratar de la parte de la gerencia no es tan buena como un sistema que nos acepta ¿No podrá solucionar y conseguir la mesa? No se hace intento No se hace intento No se hace intento No se hace intento pero no podrá lograr ganar señor Juntas Bueno, bueno, yo me acuerdo con el líder del sindical Acción es el último remedio Después de una semana, ¿y acabas con la acción? ¿Hasta la acción? Bueno, comenzaron con la acción Bueno, ¿y acabas con la acción? No se hace intento no está encerrada después de una semana Esta acción es la acción Bueno, ¿y acabas con la acción? No hay un señal, entonces mi papi de turistas no me interesa, me referí aquí a AFA, ratos comisarios, gobierno, gerencia, y turistas no hay otro. Cuando nos dice que es un señal para nosotros, el trado de agua eléctrica no me interesa. Nosotros no vamos aceptar nada, nada, nada más de justicia. Gracias. Gracias.